buenos días buenas tardes buenas noches hoy con whatsapp business lo primero este vídeo será atípico ya que estamos directamente desde la aplicación de whatsapp business y vamos a conocer también porque emigrar a whatsapp business y dejar de utilizar nuestro whatsapp ordinario primeramente tenga en cuenta que toda la información que se les brindara solamente es valida si poseen una empresa si su perfil es solamente personal este vídeo puede que no les sea de utilidad nunca es una mala opción tener un perfil de empresa para tener acceso a gran cantidad de servicios y facilidades que nos ofrece esta aplicación de whatsapp business el primer paso lo más importante si no queremos perder nada de la información en los chats los grupos en los que estamos en nuestro whatsapp personal lo primero que debemos hacer es dejar nuestro whatsapp ordinario instalado y entonces instalar la aplicación whatsapp business que podemos encontrarla desde play store ya una vez descargada dicha aplicación la abrimos y automáticamente cuando nos autentiquemos con nuestro número número de línea en ese dicho momento te dará la opción de sincronizar una cuenta con la otra es decir solamente no vas a perder ninguno de los chats que tienes ni vas a perder el resto de tu información solamente que tu cuenta pasará de ser una cuenta personal a ser una cuenta de empresa vamos aquí ya nos encontramos directamente en la parte de los ajustes dentro de whatsapp business aquí podemos encontrar como es el caso tenemos aquí el logotipo de la empresa el número en el cual pueden contactar dicha empresa aquí podemos también ver una descripción de la empresa a que se dedica le brindan una descripción de dicha empresa la ubicación de google con esta empresa que tipo de sitio es es un sitio web de educación como es el caso o es un sitio de compra a que se dedica la empresa esta información también te lo permite te permite editar bien aquí podemos encontrar los horarios en los cuales se está abierta o cerrada la empresa podemos encontrar también lugares de contacto primeramente un correo gmail y dos páginas web aquí ahora nos encontramos sin conexión pero prácticamente la activamos aquí en el catálogo aparecen los servicios que brinda nuestra empresa entre ellos como es la empresa de la cual estamos hablando el problema con la conexión la empresa de la cual estamos hablando ya fue realizada un póster con la foto del servicio y automáticamente la persona puede tocar esa foto y adquirir o comprar o comprar dichos servicios y y tenemos también la descripción es decir la información de la empresa de la empresa podemos encontrar mucha información aquí en este caso en este caso es una empresa de capacitación en idiomas extranjeros marketing digital y traducción e interpretación en que idiomas se realiza dicha formación y entonces aquí tenemos también acceso a otras herramientas le hablamos específicamente del perfil y del catálogo pero también tenemos acceso a crear un mensaje de ausencia que se envíe un mensaje de ausencia que se puede enviar en un horario determinado a todos los destinatarios en este caso el mensaje podría decir gracias por tu mensaje en este momento no podemos responder pero lo haremos lo antes posible también un mensaje de bienvenida que le brinda a los clientes un saludo cuando por primera vez contactan contigo y le da la idea al usuario de que se le está atendiendo en tiempo real gracias por comunicarte en este caso con Daylor de Zonas Fuentes como podemos ayudarte y entonces a continuación se le brindara el mensaje de ausencia un mensaje también de respuesta rápida el cual puede ser muy útil para ya al poner dos o tres palabras ya salga directamente el mensaje con toda la información y hasta aquí el video de hoy de manera muy sintetizada algunas de las facilidades que ofrece WhatsApp Business desde un punto de vista muy general espero que te haya sido útil si te gustó dale me gusta compártelo comparte este video te recomienda mi canal para ayudarme a llegar a mayor cantidad de personas suscríbete y nos vemos en el siguiente video conmigo conmigo conmigo